Saludo a todos mis amigos y mis amigas de Juchitán y alrededores. Hoy nos toca hablar de la segunda parte de la historia de San Vicente Ferrer y Félix Díaz, Chato Díaz. Y me pregunto yo, ¿qué habrá despertado los bajos instintos, los más bajos instintos del Chato Díaz, para proceder de forma tan vil e infame en contra de San Vicente Ferrer, el patrón de todos los juchiteques? Y me quiero contestar a mí mismo, fue por el poder, el poder de tener armas en la mano y tener un ejército respaldándolo. Además, además la impunidad que le hacía saberse hermano del dictador Porfirio Díaz. Pero el Chato Díaz, desde siempre, fue un niño maltratado, porque por ser muy feo, le pusieron el Chato. Y además, efectivamente, él era hermano de Porfirio Díaz, hermano, hermano, hermano. Su verdadero nombre es Felipe Santiago Díaz Mori, y en eso siempre se escudó. En 1870, al mando de un ejército bien armado, fue enviado a Juchitán para sofocar una rebelión. Y como no podía vencer a los juchitecos, mandó a quemar todas las casas, a incendiar todas las casas, y a tomar preso a los cabecillas del movimiento, entre ellos a Máximo Pineda, el gran héroe de la lucha contra los franceses. Los asesinó a todos, a las mujeres, a los niños, al que no pudo matar, fue a Binugada. Y él, ya para despedirse, entró a la iglesia de San Vicente, lo bajó, lo lazó, lo atrastró, lo mutiló y lo quemó. Ya cuando Binugada lo atrapó, dicen los historiadores, que ya para morir, suplicaba clemencia a los juchitecos. Y mientras más pedían, los juchitecos en coro de voz le gritaban, Acuérdate de San Vicente, acuérdate de San Vicente Ferrer. Gracias, yo soy el doctor Alberto Reina Figueroa y estoy para servirles.